su atención público en general el nuevo libramiento del panteón hacia la gasolinera de la cuadrilla en palmar chico les está ofreciendo un nuevo fraccionamiento para que usted adquiera su lote de medidas de diez por veinte diez por dieciocho y diez por quince a muy buen precio informes con el señor luis carvajal se puede negociar a cambio de vehículos u otros bienes así que a los interesados favor de llamar a los teléfonos siete dieciséis dos noventa y ocho cuarenta y cinco siete cuatro al siete dieciséis dos noventa y ocho cuarenta y cinco siete cinco o al celular setenta y dos veintitrés doce treinta veintitrés llámanos nos arreglamos de cualquier manera precios al alcance de todos los bolsillos y nos adaptamos a todos los presupuestos a todos los a todos los o o o CC por Antarctica Films Argentina